Crear tu propio hashtag en Instagram es más fácil de lo que piensas. En este rápido video tutorial de Instagram, te mostraré cómo crear tu propio hashtag en Instagram. Puedes inventar una frase pegadiza o una palabra que represente de qué se trata y sacarla para que el mundo la vea. Así que asegúrate de ver este video hasta el final para aprender cómo. En primer lugar, abramos la aplicación Instagram y luego toquemos este icono más en la parte superior derecha de la pantalla. Y luego crea una pequeña publicación como lo haces normalmente. Para el propósito de este video, simplemente voy a seleccionar algo aleatorio de la galería. Una vez que seleccione su foto o video, toque el icono de flecha en la esquina superior derecha de la pantalla. Y ahora puedes añadir filtros a tu imagen e incluso editarla a tu gusto. Una vez que esté satisfecho con todo, toque el icono de flecha una vez más después de eso. Para crear su propio hashtag de Instagram, toque donde dice que escriba un título y primero escriba el símbolo del hashtag y luego escriba su hashtag. Solo asegúrate de que esto sea único y original y que nadie lo haya utilizado antes. Así que ahora todo lo que tienes que hacer es tocar la marca de verificación en la esquina superior derecha de la pantalla para publicar esto. Como puede ver, este es mi hashtag original de Instagram y puedo tocarlo para ver todas las publicaciones asociadas con él. Entonces, una vez que tengas tu hashtag, asegúrate de usarlo con frecuencia y anima a otros a hacer lo mismo. Con un poco de esfuerzo, puede hacer que su mensaje sea visto por millones de personas. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este video te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más videos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.